Es Lectura de la Biblia en un año Nueva versión internacional para hoy 2 de abril Primero de Reyes, capítulo 5 El rey Irán de Tiro siempre había tenido buenas relaciones con David Así que al saber que Salomón había sido ungido para suceder en el trono a su padre David Le mandó una embajada En respuesta Salomón le envió este mensaje Tú sabes bien que debido a las guerras en que mi padre David se vio envuelto No le fue posible construir un templo en honor del Señor su Dios Tuvo que esperar hasta que el Señor sometiera a sus enemigos bajo su dominio Pues bien Ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes De modo que no me amenazan ni adversarios ni calamidad Por lo tanto me propongo construir un templo en honor del Señor mi Dios Pues él le prometió a mi padre David Tu hijo a quien pondré en el trono como sucesor tuyo Construirá el templo en mi honor Ahora pues ordena que se talen para mis cedros del Líbano Pues mis obreros trabajarán con los tuyos y yo te pagaré el salario que determines para tus obreros Tú sabes que no hay entre nosotros quien se patalar madera tan bien como los idóneos Cuando Irán oyó el mensaje de Salomón Se alegró mucho y dijo Alabado sea hoy el Señor Porque le ha dado a David un hijo sabio para gobernar a esta gran nación Entonces Irán envió a Salomón este mensaje He recibido tu petición Yo te proporcionaré toda la madera de cedro y de pino que quieras Mis obreros la transportarán desde el Líbano hasta el mar Allí haré que la aten en forma de balsas para llevarla flotando hasta donde me indiques Y allí se desatará para que la recojas Tú por tu parte tendrás a bien proporcionarle alimento a mi corte Así que Irán le proveía a Salomón toda la madera de cedro y de pino que éste deseaba Y Salomón por su parte Año tras año le entregaba a Irán como alimento para su corte 20.000 cargas de trigo y 20.000 medidas de aceite de oliva El Señor cumpliendo su palabra le dio sabiduría a Salomón Irán y Salomón hicieron un tratado y hubo paz entre ellos El rey Salomón impuso trabajo forzado y reclutó a 30.000 obreros de todo Israel Los envió al Líbano en relevos de 10.000 al mes De modo que pasaban un mes en el Líbano y dos meses en su casa La supervisión del trabajo forzado estaba a cargo de Adonirán Salomón tenía en las montañas 70.000 cargadores y 80.000 canteros Había 3.300 capataces que estaban al frente de la obra y dirigían a los trabajadores Para echar los cimientos del templo El rey mandó que sacaran de la cantera grandes bloques de piedra de la mejor calidad Los obreros de Salomón e Irán Junto con los que habían llegado de Gebal Tallaron la madera Y labraron la piedra para la construcción del templo Primero de Reyes Capítulo 6 Salomón comenzó a construir el templo del Señor En el cuarto año de su reinado en Israel En el mes de Esif Que es el mes segundo Habían transcurrido 480 años Desde que los israelitas salieron de Egipto El templo que el rey Salomón construyó para el Señor Medía 27 metros de largo Por 9 metros de ancho Y 13 metros y medio de alto El vestíbulo de la nave central del templo Medía también 9 metros de ancho Y por el frente del templo Sobresalía 4 metros y medio Salomón también mandó colocar en el templo Ventanales con celosías Alrededor del edificio Y contra las paredes de la nave central Y del santuario interior Construyó un anexo con celdas laterales El piso inferior del anexo Medía 2 metros con 25 centímetros de ancho El piso intermedio 2 metros con 70 centímetros Y el piso más alto 3 metros con 15 centímetros Salomón había mandado a hacer salientes En el exterior del templo Para que las vigas no se empotraran En la pared misma En la construcción del templo Solo se emplearon piedras de cantera Ya labradas Así que durante las obras No se oyó el ruido de martillos Ni de piquetes Ni de ninguna otra herramienta La entrada al piso inferior Se hallaba en el lado sur del templo Una escalera de caracol Conducía al nivel intermedio Y a la planta alta Salomón terminó de construir el templo Techándolo con vigas y tablones de cedro A lo largo del templo Construyó el anexo El cual tenía una altura De 2 metros con 25 centímetros Y quedaba unido a la pared del templo Por medio de vigas de cedro La palabra del Señor vino a Salomón Y le dio este mensaje Ya que estás construyendo este templo Quiero decirte que si andas según mis decretos Y obedeces mis leyes Y todos mis mandamientos Yo cumpliré por medio de ti La promesa que le hice a tu padre David Entonces viviré entre los israelitas Y no abandonaré a mi pueblo Israel Cuando Salomón terminó de construir La estructura del templo Revistió las paredes interiores Con tablas de cedro Artesonándolas desde el piso Hasta el techo El piso lo cubrió con tablones de pino En el santuario interior Al fondo del templo Acondicionó el lugar santísimo Recubriendo el espacio De 9 metros con tablas de cedro Desde el piso hasta el techo Junto al lugar santísimo Estaba la nave central La cual medía 18 metros de largo El interior del templo Lo recubrió de cedro tallado Con figuras de calabazas Y flores abiertas No se veía una sola piedra Pues todo era de cedro Salomón dispuso El lugar santísimo del templo Para que se colocara allí El arca del pacto del Señor El interior de este santuario Que medía 9 metros de largo Por 9 metros de alto Lo recubrió de oro puro Y también recubrió de cedro El altar Además Salomón recubrió de oro puro El interior del templo Y tendió cadenas de oro A lo largo del frente Del lugar santísimo El cual estaba recubierto de oro En efecto Recubrió de oro Todo el santuario interior Y allí mismo El altar que estaba Delante de este Salomón mandó esculpir Para el santuario interior Dos querubines De madera de olivo Cada uno de los cuales Medía 4 metros y medio De altura De una punta A otra Las alas Extendidas del primer querubín Medían 4 metros y medio Es decir Cada una de las alas Medía 2 metros con 25 centímetros Las del segundo querubín También medían 4 metros y medio Pues los dos eran Idénticos en tamaño y forma Cada querubín Medía 4 metros y medio De altura Salomón puso los querubines Con sus alas Extendidas En medio del recinto Interior del templo Con una de sus alas Cada querubín Tocaba una pared Mientras que sus otras alas Se tocaban en medio Del santuario Luego Salomón Recubrió de oro Los querubines Sobre las paredes Que rodeaban el templo Lo mismo Por dentro Que por fuera Talló figuras de querubines Palmeras y flores abiertas Además Recubrió de oro Los pisos De los cuartos interiores Y exteriores Del templo Para la entrada Del lugar santísimo Salomón Hizo puertas De madera de olivo Con jambas Y postes pentagonales Sobre las dos puertas De madera de olivo Talló figuras De querubines Palmeras Y flores abiertas Y todas ellas Las recubrió de oro Las paredes Las paredes Las paredes Del atrio interior Las construyó Con tres hileras Con tres hileras De piedra labrada Por cada hilera De vigas De cedro Los cimientos Del templo Del señor Se habían echado En el mes De Sif Del cuarto año Del reinado De Salomón Y en el mes De Bul Del año undécimo Es decir En el octavo mes De ese año Se terminó De construir El templo Siguiendo al pie De la letra Todos los detalles Del diseño Siete años Le llevó a Salomón La construcción Del templo Primero de Reyes Capítulo 7 Salomón también Terminó la construcción De su propio palacio Pero el proyecto Le llevó 13 años Construyó el palacio Bosque del Líbano El cual medía 45 metros de largo Por 22 metros Y medio de ancho Y 13 metros Y medio de alto Cuatro hileras De columnas De cedro Sostenían las vigas Las cuales también Eran de cedro Encima de las columnas Había 45 celdas 15 en cada piso Y sobre las celdas Había un techo De cedro Las ventanas Estaban colocadas En tres filas De tres en tres Y unas frente A las otras Todas las entradas Tenían un marco Rectangular Y estaban colocadas De tres en tres Una frente A las otras Salomón también Hizo un vestíbulo De columnas Que medía 22 metros Y medio de largo Por 13 metros Y medio de ancho Al frente Había otro vestíbulo De columnas Y un alero Construyó además Una sala Para su trono Es decir El tribunal Donde impartía justicia Esta sala La recubrió De cedro De arriba A abajo Su residencia Personal Estaba En un atrio Aparte Y tenía Y tenía un modelo Parecido A la hija Del faraón Con la cual Se había casado Salomón Le construyó Un palacio Semejante Desde los cimientos Hasta las cornizas Y desde la parte exterior Hasta el gran atrio Todo se hizo Todo se hizo Con bloques De piedra De buena calidad Cortadas a la mitad Y aserradas Por ambos lados Para echar Los cimientos Se usaron Piedras grandes Y de buena calidad Unas medían Más de 4 metros Y otras Más de 3 Para la parte superior Se usaron También Piedras selectas Cortadas A la medida Y vigas De cedro El muro Que rodeaba El gran atrio Tenía 3 hileras De piedra Labrada Por cada hilera De vigas De cedro Lo mismo Que el atrio Interior Y el vestíbulo Del templo Del señor El rey Salomón Mandó traer De tiro A Irán Que era hijo De una viuda De la tribu De Neftali Y de un nativo De tiro Que era artesano En bronce Irán Era sumamente Hábil E inteligente Experto En toda clase De trabajo En bronce Así que se presentó Ante el rey Salomón Y realizó Todo el trabajo Que se le asignó Irán Fundió Dos columnas De bronce Cada una De 8 metros De alto Y 5 metros Y medio De circunferencia Medidas A cordel Las columnas Que hizo Remataban En dos capiteles De bronce fundido Que medían Dos metros Con 25 centímetros De alto Una red De cadenas Trenzadas Adornaba Los capiteles En la parte Superior De las columnas Y en cada capitel Había 7 trenzas El capitel De cada columna Lo cubrió Con dos hileras De granadas Entrelazadas Con las cadenas Estos capiteles En que remataban Las columnas Del vestíbulo Tenían forma De azucenas Y medían Un metro Con 80 centímetros La parte La parte Más alta Y más ancha De los capiteles De ambas Columnas Estaba rodeada Por 200 Granadas Dispuestas En hileras Junto a la red De cadenas Cuando Irán Levantó Las columnas En el vestíbulo De la nave Central Llamó Jaquín A la columna De la derecha Y Boaz A la de la izquierda El trabajo De las columnas Quedó terminado Cuando se colocaron En la parte superior Las figuras En forma De azucenas Hizo también Una fuente circular De metal fundido Que medía 4 metros y medio De diámetro Y 2 metros Con 25 centímetros De alto Su circunferencia Medida a cordel Era de 13 metros Y medio Debajo del borde Hizo dos hileras De figuras De carabazas 10 por cada Medio metro Las cuales Estaban fundidas En una sola pieza Con la fuente La fuente Descansaba Sobre 12 bueyes Que tenían Sus cuartos Traseros Hacia adentro Tres bueyes Miraban al norte Tres al oeste Tres al sur Y tres al este El grosor De la fuente Era de 8 centímetros Y su borde En forma de copa Se asemejaba A un capullo De azucena Tenía una capacidad De 44.000 litros También hizo 10 bases De bronce Cada una De las cuales Medía Un metro Con 80 centímetros De largo Y un metro Con 80 centímetros De ancho Por un metro Con 35 centímetros De alto Estaban Revestidas Con paneles Entre los bordes Y en los paneles Había figuras De leones Bueyes Y querubines Mientras que En los bordes Por encima Y por debajo De los leones Y los bueyes Había guirnaldas Repujadas Cada base Tenía cuatro Ruedas de bronce Con ejes También de bronce Y por debajo De su lavamanos Se apoyaba Sobre cuatro Soportes hundidos Que tenían guirnaldas En cada lado La boca Del lavamanos Estaba dentro De una corona Y sobresalía 45 centímetros Era redonda Y con su pedestal Medía 67 centímetros Alrededor de la boca Había Entalladuras Pero sus paneles Eran cuadrados No redondos Las cuatro ruedas Estaban debajo De los paneles Y los ejes De las ruedas Estaban unidos A la base Cada rueda Medía 67 centímetros De diámetro Y estaba hecha De metal fundido Con las ruedas De los carros Con sus ejes Aros Rayos Y cubos Cada base Tenía cuatro Soportes unidos A ella Uno En cada esquina En la parte Superior De la base Había un marco Redondo De 22 centímetros Los soportes Y paneles Formaban Una misma pieza Con la parte Superior De la base Sobre las superficies De los soportes Y sobre los paneles Irán grabó Querubines Leones Y palmeras Con guirnaldas Alrededor Según el espacio Disponible De ese modo Hizo las 10 bases Las cuales Fueron fundidas En los mismos moldes Y eran idénticas En forma Y tamaño Irán Hizo también 10 lavamanos De bronce De bronce Uno Para cada base Cada uno De ellos Medía un metro Con 80 centímetros Y tenía capacidad Para 880 litros Colocó Cinco De las bases Al lado derecho Del templo Y cinco Al lado izquierdo La fuente De metal La colocó En la esquina Del lado derecho Al sureste Del templo También hizo Las ollas Las tenazas Y los aspersorios Así Irán Terminó todo el trabajo Que había emprendido Para el rey Salomón En el templo Del señor Es decir Las dos columnas Los dos capiteles En forma de tazón Que coronaban Las columnas Las dos redes Que decoraban Los capiteles Las 400 granadas Dispuestas En dos hileras Para cada red Las diez bases Con sus diez Elabamanos La fuente De metal Y los doce bueyes Que las sostenían Las ollas Las tenazas Y los aspersorios Todos esos utensilios Que Irán Le hizo al rey Salomón Para el templo Del señor Eran de bronce Bruñido El rey Los hizo fundir En moldes De arcilla En la llanura Del Jordán Entre Zucot Y Zaretán Eran tantos Los utensilios Que Salomón Ni los pesó Así que no fue posible Determinar El peso Del bronce Salomón También mandó Hacer Los otros utensilios Que estaban En el templo Del señor Es decir El altar De oro La mesa De oro Sobre la que se ponía El pan De la presencia Los candelabros De oro puro Cinco En el lado sur Y cinco En el lado norte Al frente Del lugar santísimo La obra Floral Las lámparas Y las tenazas Que también Eran de oro Las copas Las despabiladeras Los aspersorios La vajilla Y los incensarios Y los goznes De oro Para las puertas Del lugar santísimo Como también Para las puertas De la nave central Del templo Una vez terminada Toda la obra Que el rey Había mandado Hacer Para el templo Del señor Salomón Hizo traer El oro La plata Y los utensilios Que su padre David Había consagrado Y los depositó En el tesoro Del templo Del señor El oro El oro El oro El oro El oro El oro Gracias por ver el video.